hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo video del hard run de pokémon en esta opción vamos a enfrentarnos al líder de gimnasio de este de ciudad spa parece que vamos a hablar que ya tu tienes un gran sueño yo no soy un trago pero me voy a advertirte que tu como tu ibas vas a ganar a ver si el primero que voy a hacer es esto ah vale a ver enfermo primero soy yo primero soy yo como que grado ah vale 14 muy intenso antes muy muy interesante a lo mejor debería de coger a pipiquete bueno con rule tengo un tornado no me salió a ver para quitarlo hijo de puta ya tiene un poco ufff el cielo estoy guardando pfff 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 a ver no hemos sufrido muchos daños pero yo voy a apurar a dos pokemon por si acaso vale aún no sabemos que pokemon aparecen en la hierba podriamos mirarlo en 1 segundo vamos a adelantar un poquito esto avec pfff la pff la pff pff que pongo un hox otro tomato por aquí uih unickeo pony no la desta la no la desta la nada entonces elha ah mira, toquemo, nikoalate, nikoalate tiene bustazo, ¿vale? este primero, el botazo no lo acerco el botazo, tirinazo, el botazo, de acuerdo el botazo no acerco, y ataque te apago espide ok, no afecta con mi eso, espide no ver ok Mucho para vidas. Mucho para vidas. Mucho para vidas. Vamos a tener ya a Pikachu. A lo mejor debería hacerte un entrenador. Madre mía, no voy a pasar a acabar grabando esto. ¡Maldiciosa, hijo de puta! Madre mía, no podemos estar tomando un segundo. Ya lo sacrifico. Tampoco lo que le veo. A la atarde. Es que no puede ser dado. Un poco de Pokémon. Uno, dos, tres. Agarra. Un poco de tipo fantasma a esta altura. Un poco de prueba. Lo que voy a hacer es... Ecomodadas. Este juego en el anime. Un juego. Que cojones. Vamos a lograr. a ah vamos a ver hostia tiene cara de fan fantasma y veneno vale no sirve de verdad de momento funciona mucho pero bueno no 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 sólo podemos salir esperemos que que podamos venga hola me llamo no 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 otra j al 16, me preocupa, por eso no puedo estar al 18, fortaleza, me preocupa, porque se podía alargar, elevadas, hiper poción, no que elevar poción, super poción, hiper poción, estas alturas, flipar vale, pica waltz, si lo voy a atender, yo tambien pienso que haga pica waltz, me equivocado, al 20, flipa colega, chispazo, que tiene chispazo el hijo de puta, choleno envenenar, como loco mírame, dormir, hijo de puta mia, para el fondo, no, 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 si esto quieres dejar la precisión, a tope, precisión, a tope, abajo, venga, madre mía, esquema, aguanta, aguanta, aguanta todo, todo, 3 8 si vamos y más ¡Está ganado! ¡Ese parámetro! ¡Hijo de puta! ¡Ese parámetro! ¡Vale! ¡Está fallando! ¡Está fallando! ¡Y yo no me muero! ¡Vale! ¡Sigue fallando! ¡Madre mía! ¡La mierda que quito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un juego! ¡Para este! ¡Vamos a trabajar en equipo! ¡Vale! 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 ¡Dos tres! ¡Wow! ¡Vale! ¡Le da! ¡Le se tiene que dar el que no le tiene que dar! ¡Aguanta! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Uff! que no le tiene que dar. No puede ser, cura total, ha hecho un cura total, en el cuarto momento, avalancho, vale. Eso no hace nada, me he dicho eso. Seguido perdido, el territorio, como fue de la noche, la malaya, no sé qué creo, el bloco. Este es el bloco. Vamos a ver, está muy fuera. Ahora si yo metete en el bloco, enganza. Que tiene, no puede ser esto, que perdita. Realmente el heredado contiene, no se atomba. Buen viaje. A ver, a ver, tenemos, vale, tenemos la primera medalla, que ha sido mi favor. O sea, hay que quitarme, así que... Me encantaría meter a Miniju y a Pedobea, que tendría que darle puesto un mod de pro. totalidad. Para, para el día de pago y eso. Pero, nunca ha sido yo de cambiar el equipo. Además, está muy bien, creo yo. Si necesito subir de nivel, ya lo haré más adelante. O sea, si necesito cambiar de Pokémon, ya lo haré más, o sea, más adelante. Y yo os mantendré informado, ¿de acuerdo? Vamos a llegar hasta donde llegamos en el anterior vídeo. Vale. Vale. Y lo dejaremos ahí. Para el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Vale. No, no he visto nada de Pokémon Solid, ¿no? No he visto ningún trailer. O sea, no he visto ningún juego. De los... Vale. Hay gente que está subiendo ya el juego, ¿vale? Hay gente que está subiendo ya el juego, ¿vale? Hay gente que está subiendo ya el juego, ¿vale? Hay gente que está subiendo. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo no he visto nada, ¿vale? No he visto absolutamente nada. Solo los trailers que os mostraba y poco más. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Vale. Yo estoy subiendo un Jardín de Pokémon Solid, ¿no? Yo estoy subiendo un Jardín de Pokémon Solid, ¿no? Y esto es básicamente. Porque claramente se va a tener un Phantom Light. Claramente. Eh... O sea, claramente no tiene los gráficos, efecto 3D, ni nada de... Yo subir la demo, ¿vale? La demo. Porque luego lo subí una. La descaragué y... A ver. Y si... Podéis comparar la diferencia. Además se nota. Esto es... Esto es... Este es de Game Gear Back, ¿vale? Yo no sé si el juego va... No sé si el primer gimnasio va a ser de tipo normal o roca, el segundo va a ser de tipo bicho. No sé, absolutamente nada. Yo solamente estoy jugando al hard room, ¿vale? Para... porque... vamos, joder. Está claro, ¿no? Yungus, Nikoalak, Vikabol, o sea, Vikabol, Iwanko, Rotom Dex, o sea, Rotom... o sea, Rotom Pokédex, pero... Yo digo, Rotom Dex, ¿vale? Pero bueno. Y Robo, todos son Pokémon de séptima generación. Estoy jugando a un juego de... Ahora, estoy jugando a un juego con Pokémon de séptima generación. ¿Vale? Seguramente no la termine, porque... me encantaría terminarla, porque, bueno, eso es para... Para... para echar el rato... mientras... mientras llegue Pokémon Sol... Igna de verdad, ¿de acuerdo? Que tengo que hacer una noticia, pero bueno, ya... ya... ya lo haremos. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Cogemos una por la vida aquí, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, manita viva, por favor, se agradece mucho. Lo volveré a decir. Eh... Suscríbete al canal si no estáis. Dejad un comentario. Añadir un vídeo de favoritos. Compartir un vídeo con vuestros amigos, amigas, familias. WhatsApp, LinkedIn, Telegram, Facebook, Twitter. Recordadlo en vuestro Facebook, Twitter. Me podéis seguir. Me podéis seguir en Facebook, Twitter, Twitter, etc. Todo está en la descripción. Si hacéis todo lo que os he dicho, me ayudaréis muchísimo a crecer y a que el canal se pueda conocer a toda la gente que le guste Pokémon. Y yo creo que lo hago bien. Si tenéis algún consejo que darme, los vídeos muy cortos, muy largos, me enrollo, que sí que me enrolle, pero bueno... Son... son críticas constructivas que sirvan para algo, ¿vale? A ver, hablas mucho. Te enrollo mucho. Te veo para que no te enrollo tanto, ¿vale? Bueno, que me enrollo y de lo que estoy hablando. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, hasta el próximo. ¡Adiós!